¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Concentración, coño! ¡Otra vez no me jodáis por el culo, eh! ¡Otra vez no, eh! ¡La misma mierda, eh! ¡Por favor, eh! ¡Cagada, cagada! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! Minuto 6. ¡Mitaba en todo, tío! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Empezamos otra vez con esos errores y gol! ¡Mirá de dónde viene el primer gol de Liverpool! ¡Ah, loco! ¡Mirá ese error! ¡Mirá ese error! ¡Dejate de joder! ¡Mirá ese error! Y otra vez lo mismo, ¿no? Contra las Romas fue igual. Fueron errores de los mismos jugadores del Barça. ¡Ay, ay, ay! ¡Anderson! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Puede ser gol! ¡No! ¡Seis minutos! ¡Seis minutos! ¡No, mirá! Aquí hay un claro, un claro representante del tesoro, ¿no? Sí. ¡Jordial, ¿qué ha hecho? ¡Mirá! ¡Ah, qué ha hecho! ¡Mirá, no, chiquis, todavía falta! ¡Tres, una! ¡Tres, una todavía! ¡Hay tiempo! ¡Mirá, no, chiquis, todavía falta! ¡Al minuto 9 del segundo tiempo! ¡Minuto 8! ¡Ya ni siquiera hace contar! ¡Jordy! O sea... ¡Centro, pin! Y nadie cubre en el centro tampoco. ¡Increíble! ¡Jordial va! ¡Busca el centro, punto de penalti! ¡Gol! ¡El Liverpool! ¡Pick Naldon llegando como una bala al punto de penalti! ¡Y destrozando la línea de... ¡No me jodas, joder! ¡No me jodas, no me jodas! ¡Custer Arnold ganándole nuevamente a Jordi Alba! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Otra vez lo mismo nombre, por favor! ¡Por favor! ¡Os lo pierdo! ¡Oh! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Ah! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Joder! ¡2-0, tío! ¡Hemos tenido que meter cuatro goles! ¡Una puta cagada, otra vez! ¡Goles de cagadas, tío! ¡Goles de cagadas, todo el rato! Ahora mismo, tal y como va el partido, si nos remontan, se lo merecen. Porque todas las que llegamos, mierda. Y ellos no paran, no paran, no paran, no paran, no paran, no paran. ¡Uy! ¡Cagamos! ¡Volás! ¡Goles de cagada, tío! ¡Te estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo! ¡El libro se está llevando puesto! ¡Uy! ¡Mamá, se nos viene la noche! ¡Se nos viene la noche! ¡Te estoy diciendo! Valverde hace un cambio ya, hermano. ¡Déjate de joder! ¡No podés ser tan pecho frío, boludo! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hubo un rebote y favoreció a Liverpool. ¿Cómo es posible? ¡Viene a ser Arturo Rodríguez, el único! ¡Dirstein se va a cometer Steyn! ¡Oh! 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 ¡Gol! 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 Todos los balanones los recuperan. Todos. Y nosotros sin hacer nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No lo puedo creer! ¡Doblete! O sea, acaba de entrar doblete. ¿En qué? ¿En dos minutos? ¡Qué golazo! ¿En dos minutos? Solo. ¿Qué? ¡Brinca solo! ¡Brinca solo! ¡Qué golazo! ¡En dos minutos! ¡Dos! ¡Brinca! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Joder! ¡Cuidao! ¡Hostia! ¡3-0! ¡No me jodas! ¡Hostia! ¡Otra vez la misma mierda! ¡Otro año igual tocándome los cojones, hombre! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Sin salar y sin mierda! ¡Hostia pa' ellos! ¡3-0! ¡Iros a la mierda! ¡Hostia! ¡Qué vergüenza! ¡Joder! ¡Qué asco, coño! ¡Qué es esto! ¡3-0! ¡Venga, hombre! ¡Por favor! ¡Hostia puta! Mira, mira, mira ¡Si es que no nos lo merecemos, tío! ¡Si es que no nos lo merecemos, tío! ¡Si es que no nos lo merecemos! ¡A tomar por el puto culo, tío! ¡Me voy a correr con mi padre, a la cista! ¡Me voy a correr con mi padre, a la cista, tío! ¡A tomar por el culo la Champions, el triplete y su puta madre, tío! ¡Puta gana! ¡Hola, Sol! ¡Al! ¿Me estoy diciendo? ¿Otra vez bailando? ¿Qué estoy diciendo? ¡Hacé un cambio ya! ¡Hacé un cambio ya! ¡No, boludo! ¡55 minutos! ¡Lo mismo de siempre! ¡Es cuidar un 3-0! ¡Tan difícil es cuidar un 3-0! ¡Tan difícil es cuidar un 3-0, Dios! ¡¿Cómo puede ser?! ¡Mirá, mirá! ¡Quindos! ¿Segundo, por? ¿Este? ¿En serio? ¿En menos de dos minutos? ¡Ya está en empate! ¡No, esto! ¡Me está dando miedo! O sea, ya estoy hablando de que sea un Barça-Domas, les juro. Me da miedo y una vergüenza sería para los culés porque, la verdad, tenía en el partido un pie adentro prácticamente. ¡Chico, estoy sin palabras! No sé qué decir, pero... ¡Un pie prácticamente! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Lo que acaba de armar el Liverpool Lo que acaba de armar el Liverpool Qué pena, qué pena Qué pena Guau Guau, 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 guau Cómo se avivaron el corner Y Origi definió Qué pena ¿Cómo? ¿Qué hacéis? No me lo creo, tío No me lo estoy creyendo No me creo esta mierda que acabo de ver de gol No me lo creo Qué puta mierda, qué vergüenza, qué asco me dais, joder Iros a tomar por el culo Así de claro Coño, qué asco, qué golpe, este despiste ¿Qué mierda es esto? Por favor, que son las semifinales de la Champions A menos a la mierda Hostia puta Somos una mierda Somos una mierda Somos una puta mierda, tío Somos una puta mierda No estamos jugando No estamos jugando No estamos jugando nada, tío No estamos jugando nada, tío No sé a qué están jugando Este video se va a llamar Somos una mierda Somos una mierda Con esa cara de todo te quedas Que es un puto corner Y no estás atento, tío Esto es ridículo, tío Esto es un puto ridículo, tío ¿No te creo? No, 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 ya estoy Increíble, boludo No, 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 boludo Increíble Sigan durmiendo, sigan durmiendo Qué pecho frío, boludo No puede ser tan pecho frío No, 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 no Pero no ha tocado el pito Va a tocar el pito, no he escuchado ¿Es posible? No ha tocado el pito No ha tocado el pito No, 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 no No, 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 no No, no vengas con esas cosas Eso no existe Eddie, Edson De verdad Estoy soñando No puedo creer, mirá Dice que eso no existe Hazte un calpito al otro Mirá, mirá Mirá No Mirá, era una jugada ensayada Oh, pero qué buena suerte ¿Por qué hay esto? ¡Tocón! 4-0 Es lo que hay Es lo que hay Hay más cosas Hay veces que las cosas son así No hay más cosas Y ha pasado